Hola, hola, ¿qué tal, comuneros? En esta ocasión, si ya viste, ya te diste cuenta, comunero, te voy a hablar de las características, de la fisonomía, de la forma, del color, del tamaño de vara, de la costumbre de desarrollar múltiples varas, de este increíble Amarilis y Peastrus, Azucena, Lirio, como la conozcas, comunero, lo que sí es cierto es que el nombre propio de esta variedad se llama Doble Dream, que en español sería Doble Sueño o Sueño Doble Comunero, y es que de verdad que es, de verdad que es un sueño este Amarilis Comunero, catalogado por muchos, como el Amarilis perfecto literalmente comunero, porque efectivamente no le encuentras detalles, no le encuentras imperfección a lo que es, a lo que son cada una de sus flores comunero, no le encuentras, no le pones peros al tamaño de su vara floral, yo diría que tiene lo que es un tamaño promedio, no es muy alta, pero pese a ser producto de lo que es un bulbo forzado comunero, desarrolló bastante bien, yo creo que con todo y flores, rebasa los 40 centímetros comunero. Entonces, con este sí tuve, llamémosle la suerte comunero de recibirlo a tiempo, de que el bulbo no venía todavía desarrollando flores, desarrollando las varas florales, y eso permitió empezar a hidratar el bulbo rápidamente comunero, y de que este esté menguando, esté reduciéndose lo menos posible comunero. Casi no hay disminución de este bulbo. Cabe mencionar que en plantas ya establecidas, he visto fotografías de algunos otros comuneros, sobre todo los asiáticos, que tienen grandes macetas plantadas, o con muchos hijos, con muchos bulbos de esta variedad, floreciendo al mismo tiempo comunero, y de verdad, créeme, de verdad, créeme, que es un verdadero deleite para la vista comunero. Así luce tu espacio, porque tú correspondes, tú perteneces a este espacio Comunidad Amarilis, que en esta ocasión literalmente se engalana, no sólo por tener estas hermosas flores, sino sobre todo por contar con tu participación, por contar con tus comentarios positivos, por contar y agradecerte, pues, esas, esas espléndidas bendiciones que nos mandas, que nos regalan. Van de regreso multiplicadas, van de regreso multiplicados tus buenos deseos comunero, entre ellos, hacia tu persona, hacia lo más, lo más valioso de ti, y por supuesto, deseándote que sigas progresando en esta bonita, en este bonito hobby, en este bonito pasatiempo de cultivar estas increíbles flores. Hablando un poco de lo que es doble dream comunero, te diré que, de entrada, al hablarte de tonos perfectos, de una planta perfecta, me estoy refiriendo al hecho, si te fijas, y ya te hice de manera detenida, pues, literalmente, varias tomas, 360 por todos lados, apenas son cuatro de seis flores que está desarrollando comunero, y podrás notar una cosa, no se ven vestigios de polen comunero, no se ven vestigios a reserva o a diferencia, por ejemplo, mira, de lo que es happening, happening, mira, incluso ya le puse polen a ese que literalmente es un estigma, habría que ver, por fuera es un estigma, pero habría que ver si también lo es por dentro, si es así, seguramente va a quedar, va a poder desarrollar semillas, porque tiene polen de este increíble hipeastrum, que es Dafne comunero. Entonces, en el caso de doble dream, lo único que podemos percibir en sus flores, prácticamente son este delicado, elegante, único, exclusivo, color rosa, color rosado comunero, con una variación en sus múltiples pétalos, si te fijas, mira, una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas de pétalos comunero, redondeados, con una ligera punta, un ligero matiz, unas ligeras rayitas que se ven ahí, verticales comunero a los pétalos, pero es una flor prácticamente limpia. Aquí sí que quienes crearon esta variedad, sí que se lucieron comunero, porque incluso no nos están dejando la más mínima posibilidad de poder reproducir, esta planta, con el auxilio de alguna otra, como por ejemplo, luna, que está ahí, mira, desarrollando tremendas flores blancas, teniendo ya el estigma listo para recibir polen de otra planta, y si esa planta fuera doble dream comunero, qué bonito sería, comunero, qué bonito sería, qué bonito sería que esto ocurriera, que esto fuera así, comunero. Sin embargo, la creación fue tan buena, la creación fue tan cuidada, la creación fue tan perfecta, comunero, que literalmente no hay ninguna deformación, ningún indicio que nos diga que pudiera desarrollar polen en alguna de sus flores, y quizás pudiéramos pensar, bueno, es característico de lo que es esa, ese ejemplar en particular, pero mira, aquí tengo un segundo, un segundo doble dream, y también ya le busqué por todos lados, en estas dos flores que está desarrollando, y no hay, no hay el más mínimo indicio de polen comunero. Algo que también quiero comentarte, es el hecho de que doble dream tiende a desarrollar multivaras comunero, pero, si es, como es muy demandante la flor doble, y más si estamos hablando de seis flores por vara floral, pues obviamente el consumo, la demanda de energía, es bastante, por lo tanto, aquí me abortó lo que es una segunda vara floral comunero, y este otro ejemplar alcanzó a desarrollarla de mejor manera, pero mira, está empezando a secarse, lo que es la segunda vara floral, es por falta de cuidados, es por falta de condiciones, no comunero, se le ha estado atendiendo, prueba de ello, es de que desarrollaron prácticamente de manera normal sus varas florales, pero no ambas comunero, no ambas, entonces, vamos a ver a lo largo, al paso de la siguiente temporada, ojalá siga respondiendo adecuadamente estos amarilis, todos en general, pero, en específico, estos que son el tema en cuestión, los doble dream, para que podamos aspirar a que la próxima temporada, comunero, nos regalen más de una vara, nos regalen flores todavía de mejor, con mejor desarrollo, con mejor desarrollo, aunque, sinceramente, al menos en este ejemplar, los resultados son espléndidos, los resultados, los resultados son un, están de sueño comunero, de sueño, literalmente, a mí me dio gusto seguir compartiéndote todo esto, te invito, a que me dejes tus comentarios positivos, tus comentarios constructivos, en este espacio, o bien, lo hagas también, a través del sitio, en Facebook, Comunidad Amarilis Comunero, hasta la vista.